problemas de la liga nacional que ahora sí podemos decir que afectan directamente a luis fernando tena y es que si creíamos que el cuadro de comunicaciones ya estaba afectando a la selección nacional separando a un jugador por intereses personales como diego santis que ya había jugado con selección nacional que era convocado a selección nacional y que para mí era un muy buen recambio de aaron herrera con minutos con ritmo y ahora que los cremas le quitan todo eso pues obviamente afectan a la selección nacional por la escogencia de tena y obviamente afectan al jugador y al futuro del mismo hoy podemos decir que los cremas por un interés personal se han metido directamente con un jugador que por lo menos luis fernando tena le había dado la confianza para jugar de forma plena en los últimos partidos y cuál es el problema el problema es que estamos a nada el tiempo se está pasando muy rápido para que luis fernando tena se vuelva a ver con los jugadores y vuelva a armar la convocatoria para el mes de junio y enfrentar las eliminatorias del año 2026 y cuál es el problema que ahora tena va a encontrar a un jugador como jorge aparicio sin ritmo sin fútbol seguramente moralmente y de forma incluso hasta futbolísticamente afectada porque hoy los cremas según su presidente han hecho oficial que separan a jorge aparicio del plantel de forma indefinida por haber tenido un intercambio de palabras con el director técnico iván franco sopeño del cuadro de comunicaciones y a ver no me interesa el cuadro de comunicaciones y yo siempre lo he dicho no me importa cómo esté su situación no me interesa y no vengo a hablar de ellos vengo a hablar de cómo la necesidad del cuadro crema ahora sí se han metido con un elemento táctico importante para luis fernando tena otra cosa que hay que resaltar es que ten había dicho después de la conferencia de prensa del partido contra la selección de venezuela que la convocatoria no iba a cambiar mucho desde lo que era esta convocatoria que vimos para estos amistosos a lo que es el mes de junio no iba a cambiar para nada entonces en ese caso podíamos decir que por lo menos aparicio podíamos contar con él en la convocatoria o por lo menos era uno que quizá podíamos esperar que estuviera pero ahora le ponen que hacer a luis fernando tena le ponen que hacer a la selección nacional buscando otro contención y quizás si aparicio no sea el mejor jugador de guatemala quizá no esté en su mejor momento para hacer el contención titular pero sí que era un recambio de rodrigo zarabia que venía mermado físicamente si era un recambio de coca castellanos para meter una línea de cuatro en el medio campo y que ir a guardar el resultado a eso practicaba luis fernando tena sin embargo ahora que los cremas por intereses personales realmente están apartando a jorge aparicio se han metido con un elemento clave de luis fernando tena y ahora la pregunta es que va a ser tena si se encuentra con un jugador de comunicaciones que él como técnico consideraba importante lo encuentra sin ritmo lo encuentra sin fútbol lo encuentra moralmente lastimado obviamente porque esto en la cabeza seguramente causa estragos del jugador que de forma pública lo separen de un plantel por defender al técnico crema ese ya es problema de comunicaciones pero sin duda alguna ahora se están metiendo con el cuadro de la selección nacional y se están metiendo por lo menos con un elemento que aunque había tenido participaciones no tan positivas con selección nacional tena seguía dándole la confianza y como muchos me lo han dicho si tena lo llama y si tena confía en él es por algo que lamentable del cuadro crema y la verdad no sé a dónde vaya a parar la liga nacional con estos comportamientos de comunicaciones diego santis aparicio antes fue oscar santis que más falta déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima